Igual que el arquero alemán Jens Lehmann en el Mundial de Alemania 2006, tenía un papel con detalles sobre quiénes patearían y cómo lo harían. Si uno quiere ser el mejor, tiene que trabajar con mejor, así que en la mañana estuve viendo el video, hice unos apuntes y gracias a Dios, no me acuerdo cómo se llama el que patea el último penal, pero decía derecho, arriba a la izquierda, así que me tiré arriba a la izquierda y la saqué. La ronda la inició fallando Carlos Valdo para Municipal. Gómez la picó y todavía se lamenta, de ahí todos marcaron hasta el último remate. Castel ataja y se desata la fiesta de la banda. Lágrimas y emoción son el sello de la academia que quiere volver a primera.